y algunas actividades con presencialidad, entendiendo de que esta vuelta tiene que ser con mucho cuidado porque, bueno, las cuestiones de edilicias y los protocolos que debemos cumplir en la universidad que ya están hechos, pero los tenemos que cumplir, no permiten una presencialidad total. Entonces, en este sentido, se tomó un par de decisiones o un punto especial que es la modalidad mixta o dual con actividades presenciales, principios últimos de todas las carreras de la universidad, es decir, cuarto o quinto, en donde el número de estudiantes es por ahí menor y se pueden llegar a desarrollar clases y exámenes presenciales. Así que en esos casos tenemos la posibilidad de la presencialidad, lo decidirá luego cada consejo directivo de cada facultad porque, bueno, obviamente esto va cambiando en relación a la unidad académica. Lo otro que se decidió es que las clases sigan siendo virtuales para el resto y las estudiantes con actividades también como evaluaciones de manera virtual. Y otra de las actividades presenciales que van a estar permitidas en la universidad son todas aquellas que tienen relación con prácticas, talleres, gabinetes, viajes de campo. Ese tipo de cosas se van a poder realizar presencial en la universidad, también respetando los protocolos correspondientes. Y con una mirada que sean integradoras, es decir, si una cátedra tenía seis prácticas de laboratorio, tendrá que reducirlas y hacerlas con una mirada integradora para que puedan reducir los contenidos y la cantidad de veces que se van a los laboratorios. Por dar un ejemplo. Claro. Por allí priorizar, Emiliano, por allí priorizar que de esos contenidos que antes se dividían en varias clases son los más importantes para trabajarlo en esa práctica, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo mismo se ha hecho durante todo el año pasado y seguramente este año va a ser igual, que es priorizar los contenidos mínimos a la hora de dictar las clases. Durante la virtualidad se ha hecho eso, se han priorizado los contenidos mínimos que son los que están aprobados por Coneau y son los que acreditan que nosotros, al empezar, vamos a tener... Perdimos el contacto. ...conocimientos necesarios, de seguida manera y en las retorinetes o alicas, que estos también son muy importantes. En el caso de los primeros años, es como el gran problema que tiene la universidad, ¿por qué? Porque son muchos estudiantes, entonces, en el caso superan los 400, los 1.000 estudiantes en un año, entonces es imposible la presencialidad. O sea, se ha pensado en una serie de encuentros, así sea uno mensual, dos mensuales, principalmente con el objetivo de contener a los estudiantes para que no abandonen la carrera, porque chicos del primer año que no conocen la universidad, cursar virtual realmente es muy difícil, es difícil para ellos, cursar presencial, imagínense si no es difícil cursarlo virtual, entonces se ha pensado, como en ellos no se pueden tener clases presenciales, que haya una serie de encuentros a fin de dar algún contenido específico, o lo que fuese, pero con el objetivo principal de contenerlos en la universidad. Emiliano, ¿qué va a pasar con aquellos alumnos universitarios que no tengan acceso, o sea, muy accesible el tema de la virtualidad? Yo soy consejero superior, aparte de también ser miembro de la Federación Universitaria, y el principal reclamo que le hicimos a las autoridades, a la autoridad máxima de la universidad fue la falta de resolución de problemas con respecto a los estudiantes que no tienen dispositivos o que no tienen conectividad. Y el principal objetivo de la universidad, entiendo yo, que es el acceso a la educación. Entonces, la pandemia no debe ser una excusa, nosotros debemos como universidad garantizar el acceso a la educación, y para eso no podíamos seguir hablando de virtualidad si no resolvíamos o no teníamos un plan para resolver la problemática de aquellos estudiantes que o no tienen dispositivos o no tienen conectividad. Y en ese sentido, logramos aprobar dos puntos interesantes en el consejo superior, que es la generación de puntos digitales en las unidades académicas, es decir, salas de computación o sitios donde los estudiantes puedan ir con su computadora si la tuviesen y conectarse a internet, para poder así o cursar o rendir o hacer un trabajo práctico o lo que fuese que necesiten. Eso por un lado. Y lo otro es que estén los fondos destinados para la compra de equipamiento, ya sea computadoras o ya sea tablet, para que aquellos que no tengan el aparato tecnológico puedan conectarse. Y esto ha sido una postura muy firme, por lo menos de nosotros, porque entiendo que por el tipo de carreras, entiendo por el número de estudiantes que hay cosas que no podemos volver a la presencialidad ya específicamente, pero debíamos de alguna manera resolver esta problemática que tienen los estudiantes. Así que esperamos que la universidad compre los dispositivos necesarios y que las facultades puedan generar estos sitios para que puedan conectar o puedan usar una computadora. Aparte también, contarles de que se aprobaron, entiendo yo, que las ayudas económicas a las unidades académicas para que estas puedan entregar becas de conectividad a aquellos chicos que por ahí tienen dispositivos pero no tienen los recursos para pagar internet o lo que fuese. Entonces con esto van a poder comprar datos móviles y entiendo yo que es una buena noticia después de haber rechazado el proyecto de becas de conectividad que se presentó en el Consejo Superior, entiendo que esta marcha atrás es una señal de que entendieron de que muchos de los que votaron en contra de la beca de conectividad se equivocaron por cuestiones políticas, por mezquindades políticas, votaron en contra de un proyecto que hoy estaría ayudando a un montón de estudiantes, pero bueno, hoy el Consejo Superior tuvo que retractarse y poner este punto en consideración. Cuando ustedes plantearon la posibilidad o la no posibilidad que tenían los alumnos de la conectividad, ¿cuál fue la mirada que tuvo el Consejo? ¿Cuál fue la postura? La verdad que tienen razón. ¿Lo vamos a estudiar, le dijeron? Sí, un poco que nos dan la razón, es el discurso de todos y todas los consejeros superiores, el problema de conectividad, nadie está exento de conocer lo que pasa con los estudiantes porque o son docentes y tienen problemas ellos mismos incluso de conectividad o incluso los docentes tienen problemas de dispositivos, esto no es algo que nosotros no lo consideremos. Pero una cosa es lo que nosotros decimos y otras cosas son las acciones que como universidad tenemos que hacer y en eso creo que hemos estado lentos, que en el primer semestre podríamos haber comprado dispositivos, por ejemplo, para solucionar los problemas de conectividad que tenían un montón de estudiantes y no lo hizo la universidad y no es que no lo hizo porque no tiene los recursos, porque llegó una partida presupuestaria específicamente para combatir el COVID y para solucionar todos estos problemas y sin embargo me parece a mí que faltó voluntad política para hacerlo en otro momento y bueno, ahora un poco empiezan a tensionar y bueno, lo van a tener que hacer, entiendo yo que lo tienen que hacer y vamos a intentar seguir reclamando por esto para que nadie quede afuera del acceso a la educación. Emiliano, ¿cómo son los pasos entonces para ya tener definido todo este sistema de trabajo? Hoy me decías que lo están tratando, ¿en qué órgano de la universidad? Esto es así, se discute en el Consejo Superior, que ya se discutió, se aprobaron algunos puntos, que esos puntos en realidad no es aprobarlos, sino que dar mandato a los paritarios de la universidad para que lo discutan en la paritaria docente. Estamos a jueves, perdón, mañana viernes se reúne la paritaria de la universidad, tengo entendido que se reúne mañana viernes, ahí van a discutir estos puntos que ha resuelto el Consejo Superior y se pueden aprobar tal cual, se pueden aprobar algunos o bueno, pueden tener modificaciones, esperemos que no y si tienen modificaciones debería volverse el Consejo Superior si estas son muy profundas, por así decirlo, pero si vamos a ser optimistas, si esto se aprueba tal como lo decidió el Consejo Superior, lo que tiene que pasar es ir a cada unidad académica, Escuela de Ciencia de la Salud, Colegios Prouniversitarios o las diferentes facultades y cada facultad resolverá de qué manera implementa esto en cada unidad académica en relación a lo epistemológico, a lo edilicio o a las particularidades que tenga cada una de las carreras. Tiempo hay, ¿no? Porque el inicio de clases en la universidad generalmente es sobre abril. Estamos ahí ajustados en realidad, el inicio de clases en algunas unidades académicas empieza el 15 de marzo, entonces estamos ahí un poquito ajustados en algunos casos, en otros empieza el 22, pero todas empiezan en marzo, la mayoría empieza en marzo. Bien, bueno, habrá que ver entonces cómo se ponen a trabajar en cada una de las unidades, ¿no? Para tener ya todo definido al inicio de clases, ¿no? Igual esto es, nosotros lo charlábamos a nivel del Ministerio de Educación de la provincia, es como muy dinámico, ¿no? A medida que por allí se va empezando, en el proceso van surgiendo algunas dificultades, inconvenientes, claro, cosas a solucionar, digamos, no siempre es tan estanco todo el proceso, ¿no? Totalmente, aparte, por ejemplo, la universidad, para quien no lo sabe, va a tener un programa de vacunación específica para el personal docente y no docente, que bueno, cuando llegue esta vacunación, nosotros obviamente reclamamos porque los estudiantes también estén vacunados, al menos los de riesgo, porque no podemos volver a la presencialidad y los estudiantes de riesgo, ¿qué pasa, no? Quedan también expuestos y no van a poder venir a cursar, entonces, entendemos que cuando estos pasos ya estén dados, cuando tengamos el personal docente, no docente y estudiantes en gran mayoría vacunados, y yo creo que algunas actividades presenciales se van a empezar a hacer un poco más flexibles y capaz que esto que hoy lo plantea si el consejo superior dé un pasito más, siempre entendiendo que hay que hacerlo con gradualidad y con mucho cuidado porque de nada sirve volver a la presencialidad completa y que tengamos un caso de coronavirus y volvamos para atrás, eso es lo que intentamos evitar. No, 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 lo que ha hecho la universidad, que se le pidió, es que mandara el listado del número de docentes y no docentes que tiene para que manden las vacunas, pero por lo menos en relación a fecha específica no tenemos. Bien, bueno Emiliano, muchísimas gracias por el contacto con Diario 35, con Sonda Noticias. No, gracias a ustedes por invitarme, no hay problema. Bueno, que tengas una excelente jornada, gracias Emiliano. Allí estuvimos entonces conociendo más de todo el proceso que está encarando la universidad, porque él nos dijo, bueno, primero el consejo...